Estamos en la conferencia de prensa de las 24 horas de Nürburgring, está hablando Berl Schneider y Guillermo Seca nos va a hacer la traducción. Le acaban de preguntar sobre el problema de Chevrolet en el TC. Schneider se nojó, dicen por favor pregúntenme sobre esta carrera, sobre el TC, yo sé que es importante pregúntenme sobre esta carrera. Ahora está hablando de un técnico, no entiendo muy bien, de algo de Gardner y Gardner, no sé, una actriz, algo de ser. Vuelven a preguntar ahora. Claro, la pregunta es sobre los Torinos. Dice si cree que los Torinos de Catoche tienen ventaja. Y ahora va a contestar. Sí, sí, que es obvio. Es obvio, si hay una dolla delante dominando, es obvio que tiene ventaja. Canapino no se está quejando al pedo. Ledesma, Canapino, Canapino padre era. Pues, Favre. Es muy notorio la ventaja que tiene los Chevrolet y que, por favor, le pregúntenme sobre 24 minutos. Se enojó.